Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una serie que me encanta y que sinceramente no sé por qué no hemos hablado antes. Hoy vamos a remediarlo. Vamos a hablar de Harold Smith, una serie hecha por dos pesos pesados de la industria americana, Core Music y Carlos Pacheco. Es una serie que, al igual que los autores, considero que está un poco infravalorada. Y me explico, Bocard Music se le suele considerar un guionista clásico, alguien muy sólido, pero parece que sea alguien simplemente que se puede dar historias correctas, que no te va a decepcionar, cuando para mí es uno de los mejores guionistas que ha dado el mercado americano en los últimos 20 años. Un hombre que ya en los 80 tenía ideas nuevas, ideas diferentes, con su Liberty Project para Eclipse, que llegó incluso a España en grapas, y que cuando se le dio la oportunidad en Marvel, creó cosas como Marvels, que es, como todo Alex Ross, una guía sentimental de todo el universo Marvel, que aún hoy día sigue vigente. Puede parecer que era fácil, bueno, coge los momentos principales del universo Marvel y los unes en una historia y con el dibujo de Ross pues ya está todo hecho, no para nada. Eso es muy difícil, ha habido muchos intentos de copia, muchos trasuntos y no han salido bien. O sea, hacer lo que hizo y hacer que siga vigente hoy día, eso tiene muchísimo mérito. Pero no solo eso, además es el guionista de la última gran etapa clásica de los Vengadores, y además una etapa que devolvió al grupo a la grandeza después de años, bueno, de los 90, que no fueron especialmente buenos para ellos. Porque, aunque últimamente, en los últimos años hemos tenido etapas con mucho renombre, hemos tenido la de Hickman, que es una gran historia de ciencia ficción, que podía haber sido protagonizada por prácticamente cualquiera, por la Liga de la Justicia, por cualquier otro grupo. O la de Bendis, que es un blockbuster, pero en el que los personajes están totalmente trasuntados, la caracterización no existe, o mejor dicho, se la inventa. Sin embargo, los Vengadores de Purbusy, que junto a Pérez, es el canto del cisne de una forma de entender los Vengadores, que ya no se va a dar. Bueno, ese canto de cisne, esa explosión, se dio sobre todo en la serie de Siempre Vengadores, de Avengers Forever, junto al mismísimo Pacheco, en el que probablemente esté su mejor dibujo. Pero además de eso, además de ser un guionista que ha dado gloria a Marvel y se la ha devuelto en los peores momentos, ha sido capaz de crear sus propias series, que hay muchos autores de la casa, autores que son buenos trabajando con personajes de mainstream, de grandes compañías, pero que luego son incapaces de crear algo propio. Él creó Astro City. Astro City que puede que en los últimos años, a cuenta de la enfermedad de Buzic, pues haya caído, que siga estando bien, pero sus ocho primeros tomos, eso es una obra maestra en mayúsculas. Os lo recomiendo a todos. Además, curiosamente, y realmente aún siguen disponibles en el bot, así que ya tardáis antes de que se agoten. Es una maravilla de serie. Todo lo que diga es poco. Tengo un vídeo en el canal sobre ello, si queréis echarle un vistazo. Y aparte de eso también, ha hecho otras series de creación propia, como las Tierras Otoñales, que sin llegar al nivel de brillantez de las otras, es muy bueno. El mundo que crea es muy interesante. Pero además, ya para terminar, nos vamos a hacer un monográfico sobre Buzic. Es el hombre que ha dado la segunda mejor serie de Conan de la historia, que es la de Conan la leyenda, de Dark Horse, que ahora la tenéis publicándola por Planeta, que de nuevo, si no la estoy comprando ya tardáis, que yo creo que se ha agotado ya el primer tomo. Vamos, estamos hablando de un fuera de serie. Y Carlos Pacheco. De nuevo, Carlos Pacheco se le da por sentado, se le da por, bueno, sí, es Carlos Pacheco, tal y cual, pero creo que no nos paramos a pensar lo que ese hombre hizo, ese hombre junto a La Roca y Pascual Ferri. En los 90, en una época en la que trabajar para Marvel era no un sueño, era una locura. O sea, los cómics se hacían allí, en Inglaterra o en Estados Unidos, por gente de allí. Y punto. De vez en cuando había algún filipino, algún apellido extraño, pero no, no. Eso era como que un americano viene aquí a hacer cantar a los flamencos. Pues los tíos se plantaron allí y no solo consiguieron trabajar, sino que Carlos Pacheco se convirtió en una estrella de la historia, del mundillo. O sea, un tío que le dieron el dibujo de los X-Men. Un tío que dibujó la saga, una de las sagas definitivas de los Vengadores. Un tío que no ha parado de trabajar. ¿Sabéis lo difícil que es eso? No ha parado de trabajar en el mercado americano. En DC dibujó a la JSA, dibujó en el crossover a la JLA, dibujó a Superman, el dibujante titular de Superman, a los X-Men, a los Vengadores, al Capitán América. O sea, estamos hablando de un top. Y aquí, como es de aquí, como lleva toda la vida, como, bueno, pues no es para tanto. No, señores, Carlos Pacheco. Y aquí, estos dos genios se unen en este Aerosmith y nos dan una serie que, de nuevo, pasa muy desapercibida, también hace mucho tiempo que salió. Pero, por las últimas noticias que tengo, sé que Carlos Pacheco está trabajando ya en la segunda parte. Ya hay páginas dibujadas. Y pronto vamos a ver la continuación, que tengo muchísimas ganas. Pero bueno, ya entramos en materia. Como siempre, me lío. Aerosmith es una serie que nació en el Wild Storm, en el Wild Storm de Jim Lee, el estudio que formaba parte de Image en aquel momento y que luego lo vendió a DC. Y nos cuenta una historia que, superficialmente, es simple. Es una historia de crecimiento, una historia de madurez de un joven, pero enmarcado dentro de un mundo, que ya lo veis en la portada. Me encanta esta portada. Que mezcla la Primera Guerra Mundial, que es un contexto que no se ha explotado demasiado, tanto en el mercado americano como en la Segunda. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hay un montón de cómics, tanto de puro género bélico, como de superhéroes ambientados en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial. Pero la Primera todavía no estaba, es un campo todavía que no se ha explorado mucho. Y aquí la mezcla con fantasía. Aquí veis este mapa de Europa, con este machete no nazi, porque en la Primera Guerra Mundial no había nazis todavía, pero con esta cruz alemana. Y este dragón, que indica ya que estamos ante un género de fantasía. Por si eso no fuera suficiente, fijaos esta Primera Página. Esto es el resumen de la serie completa. El poste de reclutamiento de I Want You, del Tío Sam, pero disfrazado como de Gandalf y con este dragoncito en el hombro. Y esta serie tiene tantísimos detalles en cada viñeta, en cada página, que a veces te lo puedes perder y pasarlos por alto. Y es una lástima. Para empezar tenemos este preludio, estas pocas páginas primeras, que nos presentan a París. París, que está cerca de los combates, esos combates que se liberaron en Europa en la Primera Guerra Mundial, esa guerra de posiciones, de trincheras, esa guerra en la que se consideró la Gran Guerra. Hasta la Segunda Guerra Mundial no era la Primera Guerra, era la Gran Guerra. La Guerra Definitiva. Habían muerto millones de soldados de ambos bandos y se había creado una serie de armamentos. Primero la aviación, que era una novedad. También el alambre de espinos, las trincheras, ya las grandes batallas del siglo XIX y atrás, en los que ejércitos que se comportaban como caballeros, guiados por... No, no, eso se acabó. Aquí se llevó a la guerra de estancamiento de trincheras y se usaron gases, se usaron armas como ametralladoras, que mataban indiscretadamente, alambres de espinos, que causaron muchísimas víctimas. Y aquí vemos como en las primeras páginas todo está trasuntado, pasado por el tamiz de la magia. La Fuerza Aérea son estos soldados que tienen este uniforme todavía de la Primera Guerra Mundial y tal, pero que vuelan con estos dragones al hombro. Luego veremos cuál es el sistema para flotar, para levitar, que es muy imaginativo. Luego tenemos en París esta sección especial de armamento que al igual que en la Primera Guerra Mundial se produjo un adelanto espectacular en el armamento, como hemos visto antes, en explosivos, en gases... Pues aquí los magos se dedican a crear hechizos de ataque, hechizos que tienen que estar hechos rápidamente para mandarlos al frente y que no siempre salen bien o no siempre son moralmente aceptables, pero tienen que hacerlo porque la guerra los tiene los tiene contra las cuerdas. Y sin embargo, giramos y esto es América. Fijaos esta viñeta que es ese puro Huckleberry thing y aquí nos muestra cómo iban las cosas en América en aquel momento. Una América todavía joven, una América que acababa de salir del siglo XIX y que después de la Guerra de Sefección pues se veía fuerte, se veía optimista y que no quería enfrentarse, no quería meterse en guerras extranjeras. De hecho, en nuestro mundo, en el mundo real, el presidente Wilson tardó muchísimo en decidirse en enviar tropas. Y aquí pasa lo mismo. Aquí, ya el primer número, vemos las trincheras, ya no es la guerra del XIX, esta guerra tan heroica, si es que alguna vez lo fue, y vemos cómo los soldados tienen apoyos, tienen mágicos, por ejemplo, estas hadas, estos ogros de fuego. Toda la tecnología o todo el armamento está basado mucho en la mitología de cada una de las naciones. Esta especie de ogro de fuego es alemán. Luego tenemos esta especie de duendecillo, que es un mensajero del lado de los aliados y, mientras tanto, en América, ya digo que oficialmente no me entraba en el conflicto, pero permitía que ciudadanos se alistaran y que fueran a recibir instrucción a territorio europeo. Y para reclutarlos estaban estas fuerzas aéreas aliadas que iban de gira intentando reclutar a jóvenes. y aquí es donde conocemos a este Aro Smith que sueña con volar, que vive en un pequeño pueblo americano con un padre que se niega, que no quiere saber nada de la guerra europea, como muchos de sus compatriotas del momento, pero su hijo está fascinado. Y además, fijaos el otro detalle, los pósteres, estos pósteres de reclutamiento están basados en los reales. El racismo inherente que había en la época y que luego se exacerbó en la Segunda Guerra Mundial. Muchos ciudadanos japoneses americanos que habían emigrado a América, que habían nacido allí, fueron metidos en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial porque podían, tenían sospecha de ser quinta columnistas, de, bueno, esto ya es otra historia. Vemos aquí como este chico habla con estos caballeros porque los aviadores de la Primera Guerra Mundial se consideraban caballeros y él quiere ser de ellos. Sin embargo, su padre, tu padre es un herrero, trabaja con el hierro, ya sabemos que el hierro es anatema para los seres mágicos. No quiere saber nada de eso. Tiene a su mejor amigo, este duende de las rocas o este troll de las rocas que es un emigrante y que cuenta cómo eran las cosas en el viejo mundo, por qué tuvo que emigrar y lo que ocurrió, bueno, le habla de lo que es la guerra, intentando quitar desde la cabeza ese pensamiento de nobleza, de grandes gestas, le trata de explicar lo que es la guerra de verdad, pero él no escucha. Así que se escapa y aquí es donde empieza realmente la historia. Ya veis que el dibujo es espectacular, no solo el trazo, sino los diseños de los personajes y en cada, por ejemplo, este Nueva York, este Nueva York que recuerda a American Gaster, la película, ya veis aquí un barrio popular, un barrio pobre, este gato al lado, al lado de gatos normales, toda la magia es parte de la vida de la gente, seres mágicos, trolls, enanos, junto a humanos, bailes para conseguir fondos y luego el entrenamiento, el entrenamiento con este instructor que parece sacado de la chaqueta metálica y vemos, como digo, es una historia de maduración, de cómo este pequeño o ese joven de pequeño pueblo americano poco a poco va madurando, va avanzando en su entrenamiento, llega a la guerra y allí en la guerra pues se enfrenta al horror. Pero bueno, no voy a seguir avanzando, simplemente deciros que los diseños de criaturas mágicas, el asarme, el armamento, cómo adaptan tanto Buzik como Pacheco, adaptan tanto los gases venenosos, las alambradas, las ametralladoras, todo, los aviones, toda la tecnología que en la segunda guerra mundial los submarinos, que en la primera guerra mundial era parte del día a día, pues aquí está adaptada a la magia de forma brillante. Este barco, ya veis, flota y un dibujo maravilloso. Esto es el primer tomo, se supone que van a seguir más, ya digo que Pacheco está dibujando el segundo, pero la historia queda cerrada. La historia, aquí tenemos la presentación del personaje, su evolución, cuando se convierte en soldado, cuando llega a los campos y cuando se encuentra la guerra y luego una misión que tiene que cumplir tanto él como el resto de secundarios que nos van presentando que están todos muy bien caracterizados. Una muy buena historia, mejor dibujo, recomendable para todos independientemente de que te guste el pijameo y no y de verdad que merece la pena. Nada más, un saludo y hasta la próxima.